Bueno, Enrique Bumbry ha estado sacando material triste, como durante, no sé, un par de años. Como que cada canción a mí me parecía que era igual que la otra. Ahorita sacaron una nueva canción. Ya Bumbry había probado con diferentes géneros. No sé si te acuerdas del disco Radical Sonora, que era una onda electrónica, después lo más se fue por el circo y una cosa. Pero de repente pasó años con una onda bien depresiva. No, entró retro nostálgico. Entonces, a mí no me cuadro mucho. Ahorita saco un nuevo material. El tema y el video que les vamos a presentar se llama Invulnerables. Yo cuando escuché la canción, como yo escucho música sin ver el teléfono, yo simplemente dejo un playlist sonando, canciones nuevas. Y yo, qué rara esa rola. Parece Bumbry, dije, pero no estaba tan seguro. Pero después, está como raro y todavía tengo esa sensación extraña de esta canción. Es que se ve que salió de la depresión. Qué bueno. Porque venía con una onda así, down. La música esta es alegre. Sí, es totalmente diferente lo que estaba haciendo. Pero lo extraño, que no sé si viene relacionado a los problemas vocales que él tenía. Que suena diferente. Es que la voz suena diferente. Podrías hasta pensar, pero es Bumbry el que canta aquí. Ya, cómo no. Sí, está extraño. Está extraño. Bueno, aquí te lo ponemos entonces estos invulnerables. Don Love de Bumbry, aquí en el Rock Show.